Vamos a ver imágenes de lo que pasó en regatas en la tarde de hoy porque se entregaron 3 millones de pesos en un subsidio para terminar de arreglar una de las piletas. Bueno, el dinero que aporta el Estado va a pasar a formar parte de un fondo con la cuota societaria de regatas, con el aporte de la parte privada también, para reacondicionar una de las piletas, la pileta más grande que tiene el club regatas y que en definitiva pueda volverse a usar de la manera que se tiene que usar. Se le va a cambiar la estructura, ya se está cambiando la estructura y se va a poner toda esa parte de lona envolvente para que el gas que se tiene que gastar sea el que se tiene que gastar, que se comience a ahorrar un poco por ese lado también, para que se pueda usar reitero durante todo el año y lo más importante, lo más destacado es que para que los chicos de la escuela de Alto Verde puedan ir a nadar a regatas, puedan ir también a participar durante todo el año y no como ocurre en estos últimos años, que tengan solo algún mes del verano por una cuestión por demás de lógica. Así que es una muy buena noticia este cerramiento de la pileta de regatas. En regatas estuvo Antonio Bonfatti, el presidente de la Cámara de Diputados, estuvo Pablo Farías, por parte obviamente del gobierno de Santa Fe, Emilio Jatón, uno de los concejales, estuvo Jorge Gen, bueno, socialismo estuvo, Paco Garibaldi también estuvo allí con Carlitos y Parraguirre, presentando este, o atorgando mejor dicho, este subsidio en regatas. Y habló Sergio Buchara, el presidente de regatas, de lo importante, de la importancia de este subsidio. Sí, estábamos en falta porque la estructura vieja de la pileta ya no daba más, así que bueno, con la colaboración del gobierno, de diferentes áreas de gobierno, con la Cámara de Diputados y mucho esfuerzo de los socios y empresarios, amigos del club, concretamos toda la compra de los materiales y ahora empezamos el montaje de la nueva estructura de la pileta. Y eso nos va a brindar un servicio mayor, no solamente para los socios de regatas, sino para todos los chicos de las escuelas que vienen a hacer deporte de regata. Esos chicos que podían venir en los meses de verano o en algún mes del año, ¿van a poder contar con la pileta durante prácticamente todo el año ahora? Y calculamos que vamos a terminar la estructura a fin de junio, así que julio, agosto, septiembre son los meses de necesitamos la pileta cubierta, con climatizada, pero bueno, después siguen las actividades normales, ¿no? Bueno, ¿cuál de las piletas de regata es la que va a tener la estructura? Es la pileta más grande, la pileta donde se hacen todos los deportes federados, ¿no? Guatrepolo, natación, coque y subacuático, buceo, así que bueno, se le da mucho uso y también muchos socios que vienen a nadar desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Y esto también involucra el tema del gas, un ahorro de por ahí? Sí, gracias por la pregunta, sí, la nueva estructura que hemos concebido tiene que ver con también el bajar los consumos energéticos, va a tener unos vidrios blindes, unas telas térmicas, lonas térmicas, así que eso nos va a permitir también un ahorro importante de energía. ¿Y el subsidio es más o menos 3 millones de pesos? 2.900.000 de parte del gobierno, la obra total son unos 5.500.000 de pesos, así que hemos puesto mucho esfuerzo de parte del club también, ¿no? Es un club que crece, acompañado por el Estado, pero crece muchísimo. Con dificultades, como es la situación económica del país, pero tratemos de mirar para adelante y apuntalar estas instituciones, como la nuestra en particular, que da tanto servicio y tanta contención y tantos chicos haciendo vida sana, y adultos mayores, etc. ¿Cuándo empiezan las obras? Ya comenzaron, ya están haciendo toda la parte de anclajes y estructural, y después el montaje, que es la parte más difícil, porque tienen que venir grúas especiales, eso calculo que yo en los próximos 15 días empieza ya el montaje.